¡Suscríbete! 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 Para hacerte fuerte Deja que mis manos Comenzaran a tu piel callada Y me digas te amo Y con mi espada dormido Mi espada dormido Me uniré Como tú me estás sola y arrepentida La verdad tengo miedo que me hagas volver No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos Mi alma de ese rompecabezas en mi corazón en pedazos No me pidas perdón porque corro en peligro Por tan solo un poquito de tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Lo siento pero estás en un error Es que fuiste mala con mi corazón Y ahora vienes a buscarte Amarme Amarme Mira, fuiste todo para mí Y ahora... Pues ojalá y te haya gustado este video mi bandita Fue un pequeñas partes de las canciones que al más me gustan a mí Ojalá y también te gusten a ti Ojalá y te haya gustado este remix de las rolitas más bonitas de banda Gracias por ponerle like, por comentar, por compartir mis videos Gracias por todo Recuerda que soy tu compita Edi Castillo Te deseo un excelente martes Donde quiera que te encuentres viendo mis videos Dios te bendiga Que tengas un excelente día Y te mando un abrazo Y un beso a toda mi familia Un beso para todos los que me ven por Facebook Por Youtube Hasta la próxima Ojalá y les guste este remix Edi Castillo Bye Bye